Resulta ser que también el expresidente Donald Trump, lo ven ahí, dice Trump pidió renuncia de Biden por catástrofe de Afganistán. Además del expresidente republicano y demócratas han expresado su preocupación por el manejo de la retirada de las tropas de Afganistán por parte de Biden. Esto es importante que lo entiendan, no solamente han sido republicanos, en esto también hay demócratas que están preocupados por lo que está pasando. En un comunicado hecho público en su página web, el presidente Donald Trump pidió el domingo la inmediata renuncia de Biden por su manejo de la retirada de Afganistán. Es hora de que Joe Biden renuncie en desgracia por lo que por lo que permitió que sucediera en Afganistán, junto con el tremendo aumento del COVID, la catástrofe fronteriza, la destrucción de la independencia energética y nuestra economía paralizada, escribió el expresidente en su declaración. Ahí está, porque Trump cuando le va a tirar, le tira más tarde, Trump publicó otro comunicado en el que dijo que lo que Joe Biden hizo en Afganistán es legendario y afirmó que los eventos serán recordados como una de las mayores derrotas en la historia de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que aceptarlo, no te va a quedar más mal, no te va a quedar después de apoderarse de todo el país en poco más de una semana. Los talibanes retomaron el control político de Afganistán luego de que las fuerzas insurgentes tomaran Kabul, la capital afgana, donde tropas norteamericanas, donde tropas americanas han sido desplegadas para evacuar la embajada. Multitudes de personas aterrorizadas se aglomeraron en el aeropuerto internacional Kabul, tratando frenéticamente de huir de la ciudad. Eso es lo que está pasando y dice Joe Biden. Que él no se arrepiente. Dice que no se arrepiente. Imagínense ustedes, no se arrepiente, él no se arrepiente de ser un fracaso, no se arrepiente. Aplaudo la decisión del senador Riel Scott. Lo aplaudo. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Con esto. Lo pueden buscar también en su página de Twitter ahí. Y ahora viene, ahora viene. Esto se empieza a poner bueno ahora. Ahora es cuando esto se va a poner súper, súper bueno. Porque claro, ya los terroristas talibanes tienen Afganistán completo. Ya no tienen ningún tipo de problema. Pueden hacer todos sus negocios que van a hacer con Al Qaeda. Ya todo está perfecto. Todo está perfecto. Ahora hay que amarrarse los pantalones en este país. Y ahora sí hay que asegurar la frontera. Para que lo sepa Biden y todo el mundo que tiene que ver con la frontera. O sea, aseguren la frontera de los Estados Unidos. Porque ahora es cuando el pan se va a poner de piquito. Para que ustedes lo sepan. Y si no, empiecen a investigar y empiecen a buscar información.